entre Rusia y Ucrania, que mantiene en vilo a todo el mundo. Todo el planeta está pendiente de esta guerra que tiene mucha destrucción, muchas víctimas fatales, han muerto muchos soldados, han muerto muchas personas civiles. Habrán visto las imágenes de cómo se tienen que refugiar cuando apenas suenan las sirenas allí en Kiev, capital ucraniana, en esos refugios que están a 100 metros de profundidad para evitar que las bombas les impacten. Hay también periodistas que están trabajando en la zona de conflicto y que están en riesgo, están poniendo en riesgo sus vidas. Por caso, citar a Elisabetta Piqué, que es corresponsal del diario La Nación, que con todo su coraje ha ido a cubrir esta guerra y está en el sitio mismo de que están sucediendo los hechos. O Carolina Amoroso, la corresponsal de TN, quien también está entre la frontera, entra a Ucrania, sale y está en Polonia. Es realmente admirable la tarea que están desarrollando colegas nuestros allí en el epicentro de la guerra. Y bueno, para continuar con este tema, ahora estamos en comunicación con el Obispo Adolfo Uriona porque el Papa convocó a una jornada de ayuno y oración pidiendo por la paz en Ucrania. Buenos días, Monseñor. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, ¿cómo resultó ayer coincidiendo con el Miércoles de Ceniza, que es una celebración que tiene la Iglesia Católica los 40 días antes de la Semana Santa, que culmina con la Pascua de la Resurrección y que es un tiempo de penitencia, prepararnos un poco para vivir la pasión y muerte de Jesucristo? ¿Cómo fue esa jornada de ayuno y oración a la cual también adhirieron las iglesias de Río Cuarto? Sí, así es. Bueno, la cuaresma, como todos los años, como bien decía, es el momento de preparación, porque para nosotros la Pascua y la fiesta central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es lo que da sentido a la fe cristiana. Bueno, y justamente en esa ocasión el Papa Francisco aprovechó la jornada de inicio de la cuaresma, el Miércoles de Ceniza, donde se hace un tiempo fuerte de oración y sobre todo de ayuno. Ustedes saben que el ayuno es solamente el Miércoles de Ceniza, el ayuno obligatorio, el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Aprovechó esa jornada de ayuno para intensificarlo el mismo, al mismo y a la oración pidiendo por la paz en el mundo. Ayer hubo muy buena afluencia de fieles, ahora la pandemia estábamos casi al final y bueno, gracias a Dios muchos fieles pudieron participar y recibir las cenizas y también asociarse a este momento de oración y ayuno. Usted decía, don señor, en una nota que nos daba en el diario Puntal que la oración busca como objetivo o esta jornada que Dios toque el corazón de los responsables de esta locura que es la guerra. Así es, bueno, mientras estos poderosos lanzan armas terribles no solo contra los soldados sino contra la población inerme, contra un pueblo inerme, ¿qué armas tenemos nosotros para poder acompañarnos de ellos? ¿Manifestaciones? Sí, es una manera. Pero el cristiano tiene el arma que es la oración. Y el ayuno, ¿no? La oración y el ayuno que a su vez se complementa con la limosna, con la misericordia, el amor hacia los otros. Son elementos que tenemos que intensificar pidiéndole a Dios que realmente nos escuche y que toque el corazón de estas personas, el corazón aparentemente endurecido, que toque el corazón para que pueda cesar todo esto. Era, Monseñor, impensada una guerra en pleno siglo XXI. No sé qué percepción tiene usted. Nos sorprendió un poco, pese a que el conflicto ya venía arrastrándose, pero esta guerra que la veíamos un poco en las películas, en Netflix, en las series, los tanques avanzando, la gente sufriendo, movimientos de miedo en los subtes, la gente corriendo de un lado para el otro. Era una cosa impensada, pero realmente acaba de ocurrir. Bueno, y hay un riesgo también de una tercera guerra nuclear. Sí, eso es lo más terrible. Si bien, como ya había denunciado tantas veces el Papa Francisco, que en este mundo se están dando guerras por pedacitos, ¿no es cierto?, en distintos lugares, porque nosotros no conocemos o no se da a conocer tanto lo que sucede en Siria, pero en Siria esta destrucción viene desde hace muchísimos, desde varios años. Y ahora tocó a Europa y toca a un pueblo al lado de la Unión Soviética que es tan débil frente a semejante poderoso, y también con la amenaza de una guerra nuclear. Son momentos angustiantes. Pienso en el corazón del Papa lo que debe estar pasando, porque ya muchas veces se ha hablado, hacemos por el conflicto en Ucrania, sobre todo en el 2014, desde la guerra de Crimea, el Papa venía hablando sobre esto, pero jamás íbamos a pensar que iba a ser una cosa esta envergadura, ¿no? Se escuchan, Monseñor, las palabras del Papa, hasta hechos gestiones ante la embajada rusa, el mismo día en que se produjeron o se iniciaron los bombardíos, perdón, y ha tenido también contacto el Papa con Zelensky, el presidente ucraniano. Estos líderes mundiales que nos llevan a este extremo, a esta situación, ¿escuchan la voz del Papa? Yo no sé. A mí me parece que no, que se llegan a llevar por sus intereses, pero bueno, esa voz tiene que seguir limitando, como la de Juan el Bautista, aunque parezca en el desierto, y la voz de todos los cristianos. Por eso el Papa recurre fundamentalmente a lo más grande que tenemos nosotros, que es la oración. Ojalá que pueda tocar el corazón, como decíamos ayer en la misa, que pueda tocar el corazón de estas personas que aparentemente está tan cerrado. ¿Cómo notó la repercusión de los feligreses río cuartenses frente a esta convocatoria del Papa Francisco? ¿Hubo una alta adhesión? ¿Notó receptividad? ¿Apatía quizás en algunos? No, yo notamos, hablábamos con el parco, bueno, yo lo di lo de la catedral, no hice una interacción con los otros sacerdotes, pero en la catedral hubo mucha, mucha gente, como no se había dado nunca, quizás más o menos un número aproximado de cuando vinieron las alitias de Cabo Acutis, pero sí, nosotros notamos que mucha gente se ha animado a venir, mucha gente grande incluso, y a poder participar. Creo que fue una jornada importante, esperemos que sea un buen comienzo de cuaresma y que la gente pueda unirse en esta oración por la paz. Perfecto. Una jornada que convoca, Monseñor, a creyentes y no creyentes, según la misma convocatoria del Papa Francisco. Muchísimas gracias, Monseñor, por su tiempo y por sus palabras. Sí, yo quería agregar una cosita más. Sí, por favor. Esta mañana recibí un videíto de mi congregación, ustedes saben que yo pertenezco a la obra de Don Orione, en Italia, nosotros estamos en Ucrania, y justamente hoy, ayer llegaron a Italia los primeros refugiados de nuestros discapacitados. Tenemos un gotolengo en Ucrania, y llegaron a Italia, hubo varias entrevistas de la RAI, con sacerdotes que estaban allá en Ucrania, y ahora hicieron justamente la entrevista con los primeros discapacitados que llegaron. Tienen que llegar a unos 40 más, entre discapacitados y personas que se refugian en nuestras instituciones. Bueno, esa solidaridad también mundial es otro gesto a destacar. Así es, Monseñor. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, agradezcamos a Dios que estas personas con discapacidad pudieron, que están cobijadas dentro de la obra del cotolengo Don Orione, pudieron regresar, digamos, salir de la guerra, por lo menos. Así es, así es. Bueno, unas gracias. Muy amable, Monseñor. Que tengan un buen día, y saludo a toda la audiencia. Muy bien, fueron las palabras de Monseñor Adolfo Uriona, quien nos dio una premisa. Refugiados, personas con discapacidad de la congregación de la obra del cotolengo Don Orione, aquí también en Río Cuarto tenemos el cotolengo, lograron salir de Ucrania y escapar de la guerra. Falta todavía un contingente. Bueno, son las gestiones que se están haciendo para salvar a los inocentes de una contienda, de un conflicto en los que ellos no tienen nada que ver. Monseñor Adolfo Uriona,